Vamos a seguir con las enseñanzas sobre los distintos carismas o servicios o ministerios que hay en la comunidad. La semana pasada estuvimos hablando del servicio del Servir, que es uno de los ministerios de los que habla Pablo y aprovechando eso habíamos hablado también de algunas características que todos los servicios tienen que tener, que todos los ministerios tienen que tener. Hablando del ministerio propio de Servir, que es, os recuerdo, el de aquellas personas que a lo mejor sin tener un carisma muy concreto, sin embargo, su carisma, por decirlo de alguna manera, es la disposición que tienen a servir y a estar en cada momento donde se les necesita. Hoy vamos a hablar del carisma de acompañamiento. En la Biblia no se habla de acompañamiento. Bueno, la palabra que se emplea en la Biblia es paidagógeo, que significa, de ahí viene la palabra pedagogía, significa enseñar, instruir, se puede traducir por pastorear. En la Iglesia Católica, por razones en las que no vamos a entrar aquí, la palabra pastoreo, a lo largo de los siglos se ha ido restringiendo solamente a los sacerdotes ordenados. Entonces, por no confundir los términos, en vez de pastoreo, vamos a hablar de acompañamiento. Pero es una cuestión puramente terminológica. Ya digo que en griego la palabra es esta, paidagógeo, significa acompañar, instruir, servir, en el sentido de que una persona aprenda una serie de cosas. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de acompañamiento. Hay ejemplos muy entrañables. Generalmente la Biblia no describe mucho las cosas porque tiene un tipo de teología narrativa. Pero podemos ver algo de esta actitud en líderes como por ejemplo Moisés y Josué, o Elí y Samuel, o Elías y Eliseo. Bueno, en el Nuevo Testamento quizás la relación más paradójica, más clara de esto, es la de Pablo con Timoteo. Se conservan dos cartas a Timoteo, que no son de San Pablo porque son posteriores, pero que reflejan un poco esa actitud de Pablo hacia quien fue su discípulo quizás más importante. Y en él, bueno, poseen una serie de consejos que sirven para todas las circunstancias y para todas las épocas a este nivel. Bueno, la palabra paidágogo, que vamos a traducir por acompañante, podríamos traducir por pastor, pero digo que para no confundir con otros términos teológicos vamos a llamarla acompañante, es la palabra exacta que Pablo emplea en primera de Corintios, del 4 al 15, cuando habla a los Corintios y les dice podéis haber tenido muchos pedágogos en Cristo, pero solamente tenéis un padre que soy yo. Es cuando Pablo está defendiendo su paternidad espiritual sobre la iglesia de Corinto. Entonces les dice, bueno, sí, mucha gente os ha instruido, pero yo os engendré en la fe. Y aquí utiliza esta palabra. Yo pienso que en el cristianismo hoy en día es un don de importancia extraordinaria. Todos los dones son importantes. Pero precisamente en el momento en el que estamos hoy es un don de una importancia extraordinaria. Porque en la iglesia católica se desempeña muy poco. De hecho, casi no se desempeña. Salvo que una persona esté en una orden religiosa o en una comunidad que tenga las cosas muy claras, el acompañamiento personalizado, en el estilo en que lo entiende Pablo, se utiliza muy poco. En las parroquias apenas se utiliza. En los colegios católicos prácticamente tampoco. Es como una especie de figura que se ha ido perdiendo con el tiempo. Quizás fue perdiéndose en el momento en el que se perdió la institución del catecumenado, que ya llovió desde entonces, ha pasado mucho tiempo. Pero es un don de extraordinaria importancia y la ausencia de este don es una de las causas de que mucha gente, muchos cristianos hoy, estén como están. ¿Cómo están? Puedes encontrarte personas que aparentemente tienen muchos conocimientos, o tienen una formación específica teológica muy buena, pero luego sus actitudes cristianas son muy deficientes, o sus comportamientos. Observas en ellos como un desnivel muy grande entre unos aspectos y otros. Esto se debe a eso. Se debe a que estas personas no han sido beneficiarias de un acompañamiento personalizado, como el que habla la palabra de Dios. ¿Y qué es el acompañamiento entonces? ¿O qué es este pastoreo, este paidagogeo? Pues es, como su nombre indica, coger a una persona que es un niño en la fe y ayudarla a convertirse en un adulto en la fe de forma equilibrada. De la misma manera que una familia bien estructurada coge a un niño recién nacido y lo convierte en una persona adulta, bien educada y responsable. Si la familia es como tiene que ser y el niño es medianamente normal. ¿Eso qué incluye? Eso incluye muchos aspectos. Incluye la formación intelectual, incluye también una cierta educación en habilidades sociales. Un niño con 10 años ya tiene que aprender que hay ciertas cosas que en ciertos sitios no se hacen y otras que sí. Incluye también una alimentación física que sea equilibrada y que permita que el niño crezca físicamente. Incluye una educación emocional. Incluye muchas de estas cosas. Bueno, pues lo mismo que en la familia se da este tipo de acompañamiento a los hijos, en la iglesia debe o debería darse este acompañamiento a los discípulos. El antiguo catecumenado, algún día hablaremos de él, es una institución muy interesante, tenía un poco esta función, pero el catecumenado se perdió. A partir del siglo V, esto se pierde porque ya era imposible hacerlo con cómo se había puesto la iglesia, cómo había cambiado. Entonces, la mayor parte de las personas, a medida que el cristianismo se va transformando en una religión de discípulos en practicantes, no tanto en gente que tiene una relación con Cristo, como en cuanto a gente que cree una serie de cosas y hace una serie de prácticas, a veces independientes de su vida personal o de su comportamiento personal, bueno, pues se pierde en esta institución. ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Pues las dos cosas. Las dos cosas. No se sabe. Lo que sí se sabe es que una de las cosas que la iglesia tiene que recuperar hoy si quiere salir, si queremos salir de esta gran crisis en la que estamos inmersos y afrontar los desafíos que nos plantea el mundo que nos rodea, es precisamente recuperar esto. Pero estos temas son muy importantes. Es muy importante tenerlos claros. Porque muchas veces no hay claridad y como no hay claridad no se hacen las cosas. ¿Vale? El acompañante tiene como fin coger a un niño en la fe y convertirlo en un cristiano adulto. Así de simple. Obviamente hay una parte que le corresponde al pastor o al acompañante y hay una parte que le corresponde a la persona. Es decir, por muy buen maestro que tengas, si tú eres una persona rebelde, una persona que no quiere, una persona, bueno, pues no se va a poder hacer nada. Tiene que ser una colaboración entre ambos. Y tiene que estar claro qué es. Es decir, yo siempre digo que es muy importante que las relaciones estén en puntos claros. Si es una relación de hermandad que esté claro, si es una relación de amistad que esté claro, si es una relación de noviazgo que esté claro, y si es una relación de otra cosa que esté claro. Siempre se abre en el terreno en el que nos movemos. Las relaciones personales es muy importante. ¿De acuerdo? Cuando una persona es acompañada por alguien o es discipulada por alguien, tiene que estar claro que esa es una relación asimétrica. Es decir, no es de tú a tú, no puedes pedir a tu acompañante tratarle como él te trata a ti, porque la relación es asimétrica. Es decir, yo si estoy dando clase, la relación también es asimétrica. Yo tengo ciertas actitudes con los alumnos que ellos no pueden tener conmigo. Y eso está claro y conviene que lo esté. En el acompañamiento también. No es una mera relación de amistad. Puede haber amistad, además. Pero primordialmente no es una relación de amistad. Es una relación en la que uno enseña, aunque también aprenda, porque nadie sabe todo y a veces tú puedes aprender muchas cosas de tus acompañados. Pero hay una relación en la que uno enseña y en la que otro aprende. Hay una relación en la que uno ejerce una autoridad y el otro se fía de esa autoridad. Y tiene que ser así y tiene que estar claro. El don de acompañar no es lo mismo que el don del psicólogo. Hoy en día hay, o del consejero, o del... no sé, ¿no? Hoy en día hay una mezcolanza muy grande de términos. El acompañante no es un terapeuta. Porque la función del acompañante normalmente es la que he dicho. llevar a una persona desde los orígenes a la madurez en Cristo. Esa es la función del acompañante. Es verdad que cuando eso sucede se produce también una maduración a otros niveles. Es decir, no se puede dar una maduración en Cristo si no se da una maduración humana. Eso está claro. Y una cierta maduración psicológica. Eso va todo a la vez. Pero hay que insistir bien cuál es el objetivo. Puede haber personas que lo único que quieren es que las escuches. Pero no tienen ninguna intención ni de entregar su vida a Cristo ni de ser cristianos. Esto se puede hacer, bueno, a lo mejor se puede hacer, tú por caridad o por... porque te parece conveniente puedes escuchar a una persona, puedes ayudarla. Incluso puedes decir, mira, voy a quedar ciertas veces contigo y voy a intentar ayudarte sin esperar que te hagas cristiano o que te conviertas al cristianismo. Puedes hacerlo, pero eso no es discipulado. Eso no es un verdadero acompañamiento cristiano. ¿Vale? Puedes hacerlo si a la persona le viene bien. Lo haces por caridad, pues como le das una limosna o como le echas una mano. O le ayudas a cambiar la rueda de un coche y se le ha pinchado. Pero conviene tener las cosas claras. El acompañamiento es lo que es. Desde este punto de vista. El acompañamiento es para que una persona crezca en Cristo. No para que se sienta mejor, ni para que sane ciertos problemas psicológicos, ni para que aprenda habilidades sociales, ni para que se sienta más querido. Esos son objetivos que pueden estar también ahí, pero que son secundarios. El primero es el que es. ¿Vale? Bueno. Yo pienso que hay una cuestión muy importante, ¿no? Es decir, cuando has acompañado a mucha gente y tú también has sido acompañado, aprendes cosas. Ves muchas cosas que tú has hecho mal, ves cosas que han hecho mal contigo, entonces, bueno, vas aprendiendo. Y estás aprendiendo siempre. Es decir, yo a veces acompaño a la gente y con frecuencia me doy cuenta de que meto la pata, que me equivoco. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también. Es decir, nunca vas a hacer algo perfecto porque tratar con personas es complicado. Todos somos complicados. Pero enseguida te das cuenta de si la persona quiere o no quiere. O si la persona lo único que quiere es llevar el agua a su molino y utilizarte para justificar ciertas cosas. O si la persona dice que se fía, pero no se fía. O si la persona dice que te hace caso, pero no te lo hace. Yo en ese aspecto he llegado a las siguientes conclusiones. Cada uno puede llegar a las que quiera. Yo comparto las de mi experiencia personal. Ahora, lo importante es vivir en la verdad. Cual sea esa verdad, ya es secundario. Lo importante es vivir en la verdad. Si no quieres, no pasa nada, pero reconoce que no quieres. Si no tienes interés, pues di que no tienes interés y no pasa nada. Si no te fías, pues no te fías. Yo por eso pienso, aunque hay comunidades que lo hacen, yo creo que el acompañante no debe imponerse nunca. Nunca. Aquí en Fibida a veces aconsejamos a una persona que elija X acompañante. Pero nunca lo imponemos. ¿Por qué? Porque nadie puede obligarte a confiar en quien tú no confías. ¿Es así? A ver, si yo no confío en esa persona, pues es que no me puedo obligar a que confíe en ella. Entonces, siempre se intenta que haya un acuerdo por las dos partes. Tampoco puedes obligar a alguien a acompañar a alguien a quien siente que no debe acompañar. Yo recuerdo una vez una chica que era psicóloga, terapeuta, hablando de este tema argentina. Y ella me decía, mira, yo hay veces que hay clientes que no acepto. Digo, ¿y eso? Dice, hay gente que habla contigo, te cuenta un poco su problemática, y tú sientes que no hay una empatía, no hay la mínima empatía necesaria para comenzar una relación terapéutica. Entonces, les derivo. Me pareció muy sabio esto, ¿no? Me pareció muy sabio. Y digo, claro. Ella me decía, mira, tú tienes que sentir una cierta empatía con la persona. Si no, la puedes ayudar. Y ella contigo. Si no, no la puedes ayudar. Con el acompañamiento sucede igual. Es decir, la persona que te acompaña, tú tienes que tener un cierto feeling con ella. Y por supuesto tienes que tener confianza. Si no hay confianza, olvídalo. Vale más que no empieces. Claro, el problema es, cuando tú le ofreces en una comunidad, un acompañante de alguien, dices, esa persona no. Porque tal y porque tal. Y esa persona no, esa persona tampoco. Y esa persona no, tampoco. Y ella queda ahí, en absoluto. Y esa otra, no, 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 no. Entonces dices, vamos a ver. Aquí el problema no le tienen las personas. Parece que el problema le tienes tú. ¿Vale? Es decir, es que no me caso porque no encuentro a la mujer ideal. ¿Esta no te parece? No, ni esa, ni esa, ni esa, ni esa. Bueno, pues si ninguna te parece la mujer ideal, el problema es que a lo mejor la mujer ideal no existe y el problema le tienes tú. Bueno, pues esto es igual. Es decir, hay veces que con cierta gente no tienes empatía. Pero si no tienes empatía con nadie, entonces, además de no tener empatía, tienes un problema. Eso está claro. ¿Vale? Hay una cosa también que es importante. Es decir, ¿se puede crecer en la fe sin acompañantes? Esta es una buena pregunta, ¿no? Parece ser que en algunos casos sí. Por ejemplo, nuestra patrona, Teresa de Lisier, nunca tuvo un acompañante. Sí que su hermana Paulina, que fue superior a temporadas en el convento en el que ellas estaban, sí que en algunos aspectos parece haber ejercido como acompañante de ella. Pero desde luego, un acompañante sistemático, un confesor, ella no lo encontró nunca, nunca jamás. Hombre, murió con 24 años, que es decir, que tampoco tuvo mucho tiempo. Eran los tiempos que eran, las monjas no podían salir de los conventos y te tocaban los confesores que te tocaban. Entonces, si no tenías mucho feeling con el confesor que te tocaba, pues, eh. Y sin embargo, ella llega a decir en un momento, bueno, a las almas que no encuentran un maestro, un acompañante, el propio Señor las acompaña, ¿no? Bueno, la pongo como ejemplo, no sé si es un buen ejemplo, en el sentido de que Santa Teresita era una persona desde muchos puntos de vista excepcional. No se puede generalizar con ella. Pero sí que hay gente que, bueno, a trancas y a barrancas, sin un acompañamiento muy específico, ha conseguido, bueno, crecer hasta la madurez en Cristo. ¿Se puede? Se puede. Es más difícil, infinitamente más. Paco de Lucía tenía un secreto. Bueno, no era un secreto, lo sabía todo el mundo. No podía leer música. Tocaba maravillosamente bien, una persona extraordinariamente creativa con la guitarra, pero no podía leer una partitura, ni escribirla. Y una vez le preguntaban, decían, Paco, ¿a ti eso en qué te influye? Dice, me influye sobre todo en el tiempo. Dice, porque un acorde que una persona que sabe leer lo lee, yo tengo que estar a veces diez minutos buscándolo. Es decir, es un inconveniente. Pavarotti tampoco sabía música, tampoco podía leer música. Aprendía las canciones y las óperas de oído. Es un inconveniente. Puede haber casos, pero no es lo normal. Porque cuando alguien no te ayuda, esto pasa con todo, pasa con cualquier instrumento, pasa con un deporte, pasa con todo. Normalmente, si aprendes solo, aprendes mal. Normalmente, es lo normal. Y una vez que aprendes mal, es muy difícil aprender bien. Si tú coges malos hábitos tocando la guitarra, y pones la mano así, en vez de ponerla así, y pones estasado, en vez de, la pones así, en vez de ponerla así, y coges malas posturas, puedes llegar a un cierto nivel, pero vas a llegar mal. Y tu proceso, normalmente, se va a detener antes. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Una persona que te acompaña y que es buena, te ayuda muchísimo al principio. ¿Por qué? Porque te ayuda a no tener tú que encontrar todas las soluciones a todos los problemas que se van plantando, porque son soluciones ya encontradas. Es absurdo que toda la humanidad tenga que caer en la misma piedra, tenga que repetir los mismos errores, en cosas que ya se saben. Un buen acompañante te las va a explicar para que no metas la pata en ciertas cosas que son conocidas. Y te va a enseñar cuáles son las vías para que tú crezcas en la fe, de la mejor manera y en el menor tiempo. Yo no sé por qué cuesta tanto explicar esto en el terreno espiritual cuando en todos los temas terrenos de la vida está clarísimo. Pero clarísimo. Si tú quieres aprender una técnica más o menos complicada, necesitas un maestro, un profesor. ¿Vale? Esto lo sabe todo el mundo. Bien. Hay personas... En esto del acompañamiento influye mucho el carácter. Es decir, hay personas... Yo me he encontrado con personas muy heridas de cuya confianza se había abusado. Por ejemplo, yo me he encontrado personas... Siempre te queda la duda de si utilizan esto como un pretexto para no comprometerse. Pero yo, por ejemplo, he conocido gente que ha tenido experiencias muy duras en una orden religiosa. Muy duras. De, bueno, pues, haber visto sus derechos pisoteados o haber sido tratadas con mucha injusticia y luego son incapaces de entrar en una comunidad. No quieren ni oír, ni hablar, ni de comunidades, ni de directores espirituales, ni de confesores, ni de nada. ¿Te encuentras gente así? Bueno, pues, aquí hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucho cuidado, y hay que tener como un don especial para tratar a estas personas, porque sí que es verdad que hay bastante gente así. Igual esto era más antes, yo creo que ahora en la iglesia se respeta muchísimo a la gente en términos generales y no es tan frecuente encontrarte personas así. También hay personas que simplemente no les da la gana. Yo hay una cosa que siempre dejo muy clara con esto. Si tú no has sido acompañado, nunca podrás acompañar. Si tú no has obedecido, nunca podrás mandar. Si tú nunca has tenido confianza en alguien, nunca puedes pedir a nadie que tenga confianza en ti. Porque uno no da lo que no tiene ni puede explicar lo que no ha vivido. coherentemente. Yo creo que uno solo tiene derecho a hablar de lo que sabe y de lo que ha vivido. Si no lo has vivido, pues bueno, puedes expresarlo como una opinión. Pero esto es así. Entonces, yo sé que estas cosas son muy de perogruyo, la mayoría seguro que las sabéis, pero es bueno recordarlas. El don de la acompañante es muy importante. Yo, no sé, yo por ejemplo que doy clase a adolescentes te das cuenta de que la principal necesidad que tienen es la de tres, son tres cosas, ¿no? Ser queridos, ser escuchados y ser motivados. Hoy en día el papel de la escuela no es enseñar porque los conocimientos están por ahí, hay un derroche absoluto de información, pero la escuela debería ser un lugar de enseñar técnicas, de ayudar a las personas a sentirse amadas y sobre todo de motivar a la gente. Motivar a las personas. Yo me doy cuenta que los chavales necesitan sobre todo motivación, 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 motivación. Y normalmente se les da represión, represión, represión. Estudio te suspendo, estudios, y así vamos como vamos. Pero bueno, en el terreno de la fe sucede lo mismo. Un papel muy importante del acompañante es motivar. Motivar es fundamental porque es lo que más solemos necesitar y porque es algo que todos necesitamos con frecuencia. Para hacer lo que tenemos que hacer necesitamos motivación. Que alguien esté siempre recordándonos lo buenos que somos, recordando nuestras capacidades, recordando que lo que tenemos de malo es infinitamente inferior a lo que tenemos de bueno, recordarnos que tenemos un don, recordarnos que tenemos una misión, recordarnos esto. Es decir, las comunidades deberían ser lugares en las que se motivara la gente. es decir, que hubiera esta función esencial. ¿Vale? Y yo creo que el acompañante sobre todo tiene que motivar. Siempre habrá caídas, ayudarse a levantar, animar, también es corregir y sobre todo, sobre todo, sobre todo, vuelvo a insistirlo otra vez, vivir en tu verdad. No te engañes, no te engañes. El mayor mal que hay en la iglesia es la hipocresía y el engaño. La hipocresía y el engaño. La fachada. El no vivir en la verdad. Jesús decía, lo que se dice en lo secreto acabará siendo proclamado en las azoteas. Y es verdad, hay que vivir en transparencia. Eso es muy importante. Y yo creo que esa es la función principal del acompañante. ¿Vale? Bueno, como...